¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 lo va a cumplir, lo va a cumplir, porque o lo que Dios promete, lo cumple, entonces la tierra ya estaba prometida, era de ellos, Dios siempre cumplirá con lo que prometió, con lo que ha dicho que hará, lo va a hacer, si usted cree, si usted cree, si no lo recibe usted, es porque no cree, pero si cree, la promesa ya es segura, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, y más bien si le cree a Dios, entonces encontramos aquí este pueblo, que en los versículos que acabamos de leer, tenía este problema, no le creían a Dios, no le creyeron a Dios, al versículo 11 dijo, hasta cuando no me creerán, ahí dice, Dios está declarando, Dios se molestó tanto a causa de eso, que no le creían, porque no le creyeron que ya había prometido, iba a cumplir con lo que promete, ahora la Biblia nos dice que estas cosas las escribió Dios para nosotros como ejemplo, ¿cuáles cosas? Estas que acabamos de leer, Dios las escribió como ejemplo, nos dice en 1 Corintios, para que veamos, aprendemos de ellas, y que no nos pase lo mismo, y que podamos aprender, si es que usted quiere aprender, Dios las dejó así para nosotros, y algunas cosas de este acontecimiento quiero compartir con ustedes, y que podemos aprender de esta gente, para que nosotros no repitamos el mismo pecado, nosotros no repitamos lo mismo, que hagamos irritar a Dios, y que no tengamos la vida que Él quiere que tengamos, quiero hablarles de qué evitar para tener una vida espiritual exitosa, qué evitar para tener una vida espiritual de éxito, llegar hasta a tener la promesa, esta gente no tuvo una vida espiritual exitosa, esta gente, y todos nosotros podemos apuntarles el dedo y decir, pero la triste realidad es que usted tiene una Biblia, y usted puede que sea igual, no creerle a Dios, y usted si no tiene excusa, porque usted si tiene una Biblia, y tiene ejemplos, y tenemos ejemplos, y nos pasa igual también, ahora, dijo, dije, esta gente no tuvo esa vida espiritual, y nos pone, nos escribe, por ejemplo, no pudieron entrar a la tierra por mentira, a causa de su vida espiritual, que no estuvo bien, escúchame, escúchame, su vida espiritual, que no estuvo bien, nunca maduraron, y a causa de eso, no creyeron, consecuentemente, no entraron a la tierra por mentira, si van conmigo, no pierdan números, por favor, si van conmigo a Hebreos, Hebreos capítulo 3, va a ser algo muy práctico que quiero compartir con usted, porque la Biblia está llena de cosas prácticas, y verdades que podemos aplicar, que son tan prácticas, están ahí tan claras, y como alguien dijo, oh, si es así de fácil, entonces yo puedo, si es así de fácil, si usted cree, si usted le cree a Dios, Hebreos, Hebreos capítulo 3, Hebreos está casi al final del Nuevo Testamento, después de Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primero de Pedro, está Hebreos capítulo 3, dice el versículo 3, versículo 17, y con quien estuvo él disgustado cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, a causa de no creerle a Dios, ¿verdad? Dije, esta gente tuvo una vida espiritual que no estuvo bien, nunca maduraron, y a causa de que no maduraron, no creyeron a Dios, y por causa de eso no entraron a la tierra prometida, y dice Dios, y vemos que no pudieron entrar, fue por eso, fue porque no le creyeron a Dios, fue porque no maduraron, fue porque su vida espiritual no estaba bien, no estaba bien, y si nuestra vida espiritual no está bien, no vamos a tener una vida exitosa, un hogar exitoso, espiritual, bien. Ahora, dije, cosas que evitar. Ahora, ¿qué es incredulidad? Incredulidad es falta de fe, ¿verdad? Es no creer, eso es incredulidad, no creerle a Dios, no creer la palabra de Dios. Todos, hermanos, tenemos ese problema de una manera u otra, incredulidad. Todos tenemos incredulidad. Algunos tienen poca, algunos tienen más o menos, algunos tienen mucha, algunos tienen muchísima que no saben cómo llevársela. Pero todos tenemos ese problema. En algunos, hay muy poquita incredulidad. A mí me asombra a algunos que tienen tanta fe, ¿verdad?, que yo digo, yo quisiera tener esa fe que tienen algunos. Y, hermano, no me tomara mal, pero yo he visto a mis hijos y tienen mucha fe más que yo, y yo dije, quisiera yo tener esa fe. Pero, ¿sabe por qué algunos de ellos tienen más fe que nosotros? Porque han crecido desde pequeños con cristianos que tienen fe. Y nos han pasado a nosotros. Entonces, dije, todos tenemos ese problema, en el problema de incredulidad. Algunos tienen poco, algunos tienen mucha. Todos podemos tener una vida cristiana espiritual con éxito. Sí podemos, hoy en día, tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la Palabra de Dios y tenemos la Iglesia para eso, para que podamos sí tener una vida espiritual exitosa. Sí se puede. Encontramos en la Biblia ejemplos de personas que sí pudieron y aún a través de tiempos muy difíciles. No tenemos el tiempo para hablar de Daniel, de los tres muchachos hebreos. Tiempos muy difíciles, pero su vida cristiana fue de gran éxito, su vida espiritual tuvo gran éxito. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Ah, sí se puede tener y más nosotros porque sí tenemos la Biblia y el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, esta gente no tuvo eso. No pudieron llegar, no pudieron entrar, no llegaron al gran éxito que Dios tenía para ellos, Canaán. No, no, no pudieron obtener esa gran promesa que Dios ya les había dado. Canaán, no llegaron ahí. Qué triste eso, ¿verdad? Porque Dios ya dijo que era de ellos. Ahora, dije qué evitar para, si notan conmigo el capítulo 13, capítulo 13, versículo 27, por favor, qué evitar para no nos pase eso. Aquí, números, números, no, perdón, es números. Pensé que me iban a adivinar que estoy en números. Lo siento. Números, capítulo 13. Entonces, encontramos aquí que Moisés había mandado a dos espías a recorrer la tierra y ver la tierra. Una vez más, Dios ya se les había prometido. No los mandó para ver si podemos entrar o no podemos. No. Ya era, ¿verdad? Si le creían a Dios. Ya era. No, las promesas que tenemos aquí de Dios ya son nuestras. Amén. Si le creemos. Dios ya las prometió. Entonces, capítulo 27, perdón, 13, versículo 27, dice, y les contaron, los espías regresaron y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella, más el pueblo que había, habita ahí, aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anak, a Malek, habitan en el libro, etcétera, etcétera. Entonces, Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tengamos, tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Regresan los espías, los dos espías que había mandado a ver la tierra, reconocer la tierra, no para ver si entra, no, para reconocer, para traer un reporte de la tierra y envió 12 espías, uno de cada tribu y un pastor dijo, este, 12 eran 10 too many, este, 12, 10 y 2 y dijo, 10 too many, o sea, porque los 10 dijeron, no, no se puede, no se puede, nomás por su alcala dijeron que sí. Entonces, Dios, dije, ya les había prometido, fueron para tener un reporte, no para regresar y darnos su opinión, verdad, este, el éxito ya estaba garantizado, este, entrar ahí era ya de seguro, Dios ya les había dicho, Dios ya les había dicho, y si creen, este, la van a poseer, pero regresan y dan su opinión, dan su propio reporte y ponen su opinión, así como, este, Univision, y así como, CNN, no reportan, sino que dan su opinión, verdad, el reportero reporta lo que ve, no dice lo que yo creo, verdad, entonces, es tu opinión, no es noticia, es tu opinión, verdad, este también, verdad, este, no, es, se reporta lo que se vio y, si yo quiero decir, esto es lo que yo opino, ah, eso ya es frente, verdad, pero los pies regresan, no traen su reporte, traen su opinión y se, dejan llevar por sus ojos, no fe, verdad, si veo, no es fe, verdad, se dejaron llevar por sus ojos, por lo que vieron ahí y eso les, su fe, se les tomó su fe, o más bien, no, no se guiaron por fe, se guiaron por ojo, dice el versículo, el capítulo 14, que dijo el versículo 11, dijo, hasta cuando no me creerán, verdad, porque vieron y se dejaron llevar por el ojo, ahora no le creyeron a Dios, y esa gente se empezó a quejar, vimos en el versículo 1, que se empezaron a quejar, y dice, esto es todo, la congregación gritó, y dio voces al pueblo, lloró, aquella noche se quejaron contra Moisés, entonces, número 1, hay que evitar para tener una vida exitosa y que no nos pase eso, evite juntarse con gente pesimista, negativa, incrédula, inmadura, y evite eso, porque Josué y Caler estaban con los 10 espías, entonces, pero ellos se iban a juntarse con ellos, ellos se iban a juntarse con ellos, ¿qué dijo Caler?, podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte, no, perdón, es del versículo que leen 30, hizo caer al pueblo, y dijo, vamos, porque tenemos, tomamos cuestión de ella, porque más podemos nosotros caer, ellos decidieron no juntarse con los 10 espías, y ahí a propósito, no porque el grupo sea más grande, quiere decir que tienen la razón, Josué y Caler eran los únicos, y luego la Biblia dice que la gente decidió, sabes que vamos a pelearlos, eran los únicos dos que estaban en contra del grupo de los 10, y no porque el grupo sea grande, y no porque tenga, no porque griten más, tienen la razón, decida no juntarse con esa gente, para que no caiga igual que esa gente, evite juntarse con gente pesimista, negativa, incrédula, inmadura, hay algunos que, personas que tienen toda clase de, de excusa negativa, verdad, toda clase de excusa negativa, usted le pone algo positivo, y dice, ah no, pero también, aquel carro está bien bonito, ay, pero el color no me gusta, aquel carro, pero ah, todo negativo, evite eso, evite juntarse con esa gente, estos 10 estaban, en su opinión, estaban todos negativos, y luego dijeron, sabes que vamos a pedir a estos dos, porque, nos están llevando la contra, alegría, pero ellos tenían la razón, todos, algunos tienen excusa, cualquier excusa negativa, para no creerle a Dios, para no creerle a Dios, juntarse con gente que si tiene fe, que si quiere agradar a Dios, juntarse con gente que si desea servir a Dios, juntarse con gente que si quiere confiar en Dios, que si quiere confiar en Dios, juntarse con gente que si quiere ser fiel, que quiere ser fiel al Señor, quiere ser fiel a la casa de Dios, que si quiere ser fiel a Dios, juntarse con personas que si quieren leer su Biblia, que si les agrada leer su Biblia, que si cargan su Biblia, juntarse con gente que si quiere cambiar, si con esa gente, que si quieren cambiar, no, ya estoy cansado de eso, ya voy a dejarlo, porque si no, si si juntarse con eso, el que anda con coyotes, dice el dicho, aullar, y tarde o temprano le van a hacer que llegue a esas quejas, a eso negativo, y estoy diciendo, evite evitar para tener una vida cristiana exitosa, juntarse con gente que si quiere, que Dios les bendiga, que si quiere, yo si quiero que Dios les bendiga, si tú quieres quedarte, lo siento, pero yo si quiero, juntarse con personas que sean, más espirituales que usted, para que le ayuden, amén, mira, algunos, se juntan con el carnal, porque ellos están bien carnales, y dicen, no, no, pero, ay, ya sé, aquel piensa igual que yo, ahí están exagerados los pastores, una mosquita de vez en cuando, y aparte de esos, juntarse con los que si quieren cambiar, con los que si quieren ser, que Dios los bendiga, personas que son espirituales, que le digan, hey, a propósito, algunos de ustedes, no le tomen a mal a alguien que diga, hey, ya no, ya no deberías de hacer eso, ya no deberías de tomar eso, ya no deberías de ir a esa fiesta, no lo tomen a mal, es alguien espiritual que le quiere ayudar, gracias, ok, entonces, capítulo 14, este, vemos, dije, junte, evite esa clase de personas negativas, las incrédulas, este, inmaduras, pesimistas, que todo el tiempo, están en pesimismo, que alguien que si es espiritual, y le pueda ayudar más, entonces, versículo 13, el capítulo 13, perdón, y el versículo 30, noten conmigo, Jalef hizo caer al pueblo, y les dijo, hey, sabes que yo no voy a juntar con ustedes, nosotros si podemos, aquí, versículo 32, y hablaron mal, entre los hijos de Israel, de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra, por donde, este, pasamos para reconocer, la tierra, que trae sus moradores, todo el pueblo que vimos, en medio de ellas, son hombres de grande estatura, también vimos ahí a los gigantes, hijos de nada, grasa de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostos, como chapulines, así les parecíamos a ellos, ven el pesimismo, lo vieron, lo vieron, ah, es grande, con rayas grandes, ah, no podemos, ah, pero Dios será más grande, que los murallas, Dios será más grande, que los gigantes, ah, y, entonces, con personas, como José, que dice, Caleb, estaba ahí solo, y después, igual, dos, una vez más, no porque sea el grupo más grande, tiene la razón, y, de fe, verdad, en versículo 31, vemos, son más fuertes que nosotros, son más grandes, no, no, hermano, Juan, primero de Juan 4, 4, mayor, es el que está en otros, que el que está en el mundo, así es, si puede tener una vida exitosa, espiritual, de con éxito, y llegar a la promesa de Dios, en versículo 1, noten lo que hicieron, lloraron, lloraron toda la noche, puedo decir, si son mujeres, y quieren llorar toda la noche, déjenme, pero dice, no dice toda la congregación, ya, estoy bromeando, hermanas, no sé, no, no me tienen esos ojos, esos vienen, no, los ojos, usted me tiene un problema, toda la congregación, hombres también, sí que los hombres, no lloraban, hombres sí lloran, pero, pues la causa correcta, aquí están llorando, por queja, y dije, su vida espiritual, no estaba bien, no llegaron, dijo Dios, porque su vida espiritual, estaba mal, lloraron toda aquella noche, dice, en la noche, estaban, quejándose, estaban deprimidos, a mí me suena, como que una persona, llorar en la noche, sin dormir, me suena como, estaba deprimido, este, quejándose, se, quejaron, evite, dije gente que, de todos se quejan, algunos de todos se quejan, ¿verdad? Hay que evitar eso, con todo, no se agrocer, no se agrocer, pero evite esas personas, para tener una vida cristiana, espiritual, buena, exceso, algunos de todos se quejan, este, ay, está muy caliente, ay, está muy frío, ay, el pastor está muy flaco, está muy guapo, ay, eso sí, poner sillas, y volver a hacer, ay, bueno, ay, estoy cansado de eso, todos se quejan, por eso tienen esa clase, la que no hay éxito, no hay, y ni le creen a Dios, de todos se están quejando, ay, estas sí están muy duras, ay, este paciente, ay, está muy chistoso, para todos, tienen una queja, pero nunca dicen, mejor vamos a orar, amén, está muy chico, mejor vamos a orar, está muy caliente, pero, ¿por qué no oramos? Dios nos haga, hay que orar, dirigéntese con gente que tiene fe, que es más espiritual, eso incluye, hermanos, estar en la iglesia, y ir a la iglesia es con gente que tiene fe, y quiere tener fe, y quiere cambiar, algunos buscan, cualquier excusa, para no estar en la iglesia, les invitan a un lado, oye, ahí si corren, pero buscan, cualquier excusa, para no juntarse, con la gente que tiene fe, y quiere cambiar, y quiere tener fe, la iglesia, en la iglesia cristiana, así, algunos, cuando les preguntamos, el sábado, vas a ir a la iglesia, y una vez más, dije, buscan cualquier excusa, y luego dicen, ay, pues no sé, creo que me van a invitar a una fiesta mañana, creo que me van a invitar, no te están invitando, buscan cualquier excusa, pero no estar con los que tienen fe, juntos con gente que tiene fe, no lo van a invitar como quieran, ahora, dije, evite, esas personas, que no quieren, juntarse con personas que tienen fe, dije, número dos, evite, querer regresar, al pasado, evite, querer, querer regresar, a Egipto, si van conmigo, noten el versículo 2, por favor, 2 y versículo 3, dice así, y se quejaron contra Moisés, y encontraron todos los hijos de Israel, y les dijo, y les dijo toda la multitud, noten, toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra, perdón, no muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, versículo 3, y por qué nos trae Jehová a esta tierra, para caer a espada, de que nuestras mujeres, y nuestros niños, sean por presa, no nos sería mejor, volvernos a Egipto, wow, no eran esclavos allá, wow, no, usted estaba sin Cristo, y Dios le salvó, y la abuelo, y detenga, y ha puesto una iglesia, porque él quiere regresar, evite, querer regresar, a lo que estaba antes, a la vida que tenía antes, por qué voy a querer regresar, si Dios me salvó, Dios me salvó, no entiendo, por eso, por ello, dice, como el perro, que vuelva a su vómito, porque Dios le molesta, eso, como que te quiero regresar, te acabo de sacar, te acabo de salvar, por qué quiere regresar, evite personas, o evite que quiera regresar, bien, si van conmigo, al número, capítulo 11, por favor, ahí no pierdan, que vamos a regresar, al número, capítulo 11, números, cómo tener una vida, exitosa, espiritual, evite esas cosas, evite querer regresar, evite, los recuerdos, del pasado, versículo 5, versículo 4, 11, 4, dice, la gente extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel, también volvieron a llorar, y dijeron, quién nos viene a comer carne, aquí no hay carne, solamente este, el maná, estaban comiendo, versículo 5, nos acordamos, ahí está, de Egipto, de los pescados, que comíamos en Egipto, de palde, de los pepinos, de los melones, de los perros, de los perros, de los cueros, de los cueros, las cebollas, los ajos, las carnitas, el menudo, todos nos acordamos de allá, a mí que estaban medio gorditos, y este, dije, evite querer regresar, evite los recuerdos, del pasado, ¿se acuerdan cuando estamos allá, que yo prediqué, que no se mantenga viendo, el espejo de atrás, que se concentre, en viéndolo de atrás, va a querer regresar, cuando usted está manejando, el espejo, entonces, en la vida cristiana, evite, me acuerdo, cuando íbamos al Aragón, me acuerdo, cuando en las fiestas, yo era el mejor bailador, ahí me daría vergüenza, está bueno, nos podemos reír, nos podemos, ay si nos causa de gracias, pero de esa vida, Dios nos sacó, porque otros, voy a querer regresar, esta gente estaba así, si usted tiene sus pensamientos, si se acuerda, y los contemple, y los cuenta, como que extraña, entonces su vida espiritual, no está bien, usted está bien mal, y tarde o temprano, en Hechos capítulo 7, versículo 39, dice, y en su corazón, se volvieron a Egipto, regresaron, y su vida espiritual, no estuvo bien, y no, dije, no tuvieron una vida espiritual, con éxito, y, pare de recordar eso, de donde Dios, le sacó, de contemplar eso, de esa vida de pecado, porque era una vida de pecado, un pecado, el pecado de no, de no seguir a Dios, no servir a Dios, eso que dejó ahí atrás, ya se pudrió, ya no sirve, ya no contempla regresar, porque es como, el perro una vez más, dijo por ahí, dijo como, la puerta la va a regresar, al cien, a lo pudrido, que ya no sirve, ya no vale la pena, regresar ahí atrás, hay otra vida, que Dios tiene para usted, allá, ganaba, una vida, una vida diferente, ya no contempla, ya no recuerde, evite, dije, su recuerdo, algunos se ponen a recordar, de este, como esta gente, ah, me acuerdo, yo me acuerdo, y hablaba de recuerdas, estaba en el colegio, fui a Monterrey, con un joven, que llegó ahí, y había sido salvo, y dejó la vida de cerveza, y fuimos, y la pasamos a un restaurante, compramos una joya de manzana, y este, y tomó la última bebida, de la joya, la joya es un refresco de la Coca-Cola, y dejó así tantito, y dijo, mira, José, así dejaba yo, todas las cervezas, cuando tomaba yo, así dejaba yo todas las botellas, con tantito así, y yo dije, ¿y a mí qué me importa? Y me lo contó, como que extrañaba, todo el tiempo dejaba, y a propósito, después se salió del colegio, y se fue, a la vida, esa que tenía, evite, contemplar, las viejitas, pero bonitas, ajá, ahí está, está bueno, y evite, ¿quieren tener una vida espiritual, con éxito? Evite esas cosas, están en números, vamos a ir en números 4, 14 todos, no, 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 la vida antigua, que usted no estaba sin Cristo, ¿por qué no sería mejor volverse a Egipto? Volverse atrás, nunca estará bien, nunca está bien que alguien regrese atrás, nunca, nunca, por eso Dios lo compara, como una puerca que la lava, regresa al cielo, un perro que vomita y regresa a comerse eso, por eso Dios se expresa de esa manera, si Dios la libró, ¿por qué querer ser otra vez, a esclavizarse y regresar, a servir al diablo y servir sin que usted tenga una voluntad? Hay algunos que Dios lo salvó de una adicción que no podían dejar, ¿por qué querer regresar a eso? Evite eso, evite recordar a eso, versículo 4, dice, y decían el uno al otro, decíamos un capitán y volvamos a Egipto, no, evite seguir a alguien que le lleve a Egipto, alguien mundano, alguien carnal, alguien que le regrese, es más, miren, lo voy a decir con mucho cuidado, pero evite a esos pastores que se están regresando a Egipto con su música, y sus planes, y sus prácticas, evite esas cosas, yo no quiero nada que ver con regresar a Egipto, esa música es de allá, de Egipto, no es para el cristiano, no es, hay que evitar esas cosas, y todos los cristianos, yo estoy aquí, la música, los signos, vamos a agatar himnos para alabar al Señor, no vamos a cambiar la música, si usted extraña eso, lo siento, no está bien, su vida, y dice, vamos a agarrar a alguien que nos siga la corriente, que nos llegue, hay muchas iglesias así, si usted quiere regresarse así, no salga de aquí diciéndole, no, delgado dice que se vaya de aquí, no, estos dijeron, estaban tan decididos, vamos a conseguir un capitán, y que nos vaya, y evite ir con alguien, que le siga la corriente, y que se trate de regresar, de donde Dios lo sacó, esa musiquita, yo quiero alabar al Señor, y ya está regresando, ya está consiguiendo alguien que lo regrese para Egipto, están bien, evite todas esas cosas, dije, como, que evitar para tener una vida cristiana, una vez más, esta gente no tuvo eso, y vemos que murieron en el desierto, número tres, deje de ser rebelde, versículo nueve, catorce nueve, por favor, está aquí Josué hablándole al pueblo, y dice, versículo ocho dice, si Jehová se graben nosotros, él nos llevará hasta, esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel, wow, que vida, que tierra, que promesa, por tanto, no seáis rebeldes, contra Jehová, ni temáis al pueblo, de esta tierra, porque nosotros los comeremos, como pan caliente, dice su amparo, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis, esa es la gente, que deberíamos asegurarnos, esa es la fe, que quiere entrar, quiere la promesa de Dios, quieren, el gigante está grande, pero mi Dios está más grande, que él, y dice, nos los vamos a tragar como pan, versión mexicana, caliente, leche, bien, entonces dice, dice, ya no sean rebeldes, hay que, hermano, hay que dejar de ser rebeldes, Josué les reprende, su rebeldía contra su pastor Moisés, deje ya de rebelarse contra Dios, y empiece a obedecer la Biblia, empiece a obedecer la Biblia, si usted empieza a obedecer, deje de ser rebelde, dije, como tiene una vida espiritual exitosa, ya no sea rebelde, empiece a obedecer, obedezca la palabra de Dios, obedezca el Evangelio, algunos, este, siguen y siguen, rebelándose, y nunca van a llegar, a esa vida espiritual exitosa, que Dios tiene para ellos, no van a llegar, algunos que recibieron a Cristo, ya como un Salvador, no quieren bautizarse, están en rebeldía, es un mandato de Dios, ¿ustedes saben eso? en la Biblia que Dios manda, que se bautice, ah, al propósito, lo siento, perdonen mis, mis, faltas, por favor, dice, de acuerdo al arrepentimiento, y su profesión de fe, en el Señor Jesucristo, como Salvador personal, y en obediencia, al mandato bíblico, al creyente, Marta, era su, fue bautizada, agosto 13, de 2023, ahí está, un certificado de bautismo, aquí está, Marta, que se bautizó, la semana pasada, recuerda, nada mal, y pasárselo, por favor, felicidades, así es, como se, el hombre, lo que Dios dice, que Dios manda, y se obedece, hay que dejar de ser desobediente, hay que ya dejar de ser desobediente, tengo otro, pero no vino, es de Ana, no vino, no está aquí, se lo vamos a dar cuando, cuando venga, y dije, hay muchos que han sido recibidos aquí el evangelio, y no, y no se, no quieren bautizarse, no sé, el bautismo viene después de recibir a Cristo como Salvador, no antes, es después, y dije, algunos quieren seguir rebeldes, él no está rebelde contra mí, está rebelde contra Dios, ya, Josué dijo, ya, no seáis rebeldes contra Jehová, dice, no hay que temer, hay que obedecer a Dios, dije, y le quisiera decir mucho más, jóvenes, siguen desobedeciendo a sus padres, y algunos ya tienen años, y siguen igual, igual que esta gente, en rebeldía, eso, rebelándose, Dios hermanos, se enojó contra ellos, notamos el versículo 2, note conmigo el versículo 2, algo muy interesante, dice, no, perdón, es el versículo, es el versículo 3, no, no, perdón, es el 2, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos, note, note, en esta gente, ojalá muriéramos, en la tierra de Jehová, o en este desierto, ojalá muriéramos, en este desierto, ellos solos, ellos solos, ellos solos, ellos solos, se pusieron, su propia sentencia, dijo, su rebeldía era tan grande, su incredulidad era tan grande, que no iban a cambiar, y se pusieron su propia sentencia, ojalá muriéramos en este desierto, todavía tenga cuidado, con lo que usted le dice a Dios, con lo que usted, está tramando, y diciendo en su corazón, porque puede que Dios, se lo conceda, y esta gente, Dios se enojó tanto, pusieron su propia sentencia, y murieron en el desierto, y Dios dijo, por cada día que entraron a la tierra, les voy a dar un año en el desierto, y que leímos en hebreos, por 40 años, estoy enojado, en el desierto, y luego no salieron del desierto, murieron como ellos, estaban pidiendo, ojalá muriera, su rebeldía era tan grande, que, se pusieron su propia sentencia, tenga cuidado, con lo que le dice, yo conozco una persona, yo no estaba ahí, porque yo no había nacido, pero mi mamá me cuenta, que, era un pariente, es un pariente mío, o era un pariente mío, y se murió, este pariente mío, se murió, de una borracha, desde joven, agarró la borracha, cuando andaba de novio, con mi tía, le dijeron, ten cuidado, porque ese muchacho, parece que toma mucho, y sabe lo que dijo, yo quisiera tener dinero, para darle, para que tome más, pasó mucho tiempo, y mi tío, y su esposa, cuidaban unas tierras, el hombre, el hombre traía, y tenían trabajadores, y el dueño de ahí, traía el dinero, para que le pagaran, los trabajadores, y mi tío, se lo agarraba, y se lo iba, y se lo gastaba, en la cantina, y su esposa, iba a pedir prestado, para pagarle, a los trabajadores, tened cuidado, con lo que, le dice, sus sentencias, se le cumplieron, esta gente, su rebeldía, también, sus sentencias, se le cumplieron, número siguiente, dije, que hacer, para entrar, y tener una vida, exitosa, espiritual, dice, Hebreos 3, 19, que no pudieron, entrar a causa, de su incredulidad, o sea, que no creyeron, por causa, de la vida, que tenían, falta de fe, no le creyeron, a Dios, crea usted, ponga su fe, en él, si, crea, crea, usted puede confiar, en Dios, Dios si, va a hacer, lo que él dijo, que va a hacer, yo entiendo, que muchos, nos dijeron, nos prometieron, los políticos, fueron los únicos, que nos cumplieron, son los que más, prometieron, y menos, cumplieron, y nos quedamos, como decía, un tío mío, ariscos, no sabe si va a hacer, no, pero Dios si, si usted cree, él si va a hacer, si usted le cree, si va a hacer, ahora, Canaan, no representa aquí, el cielo, no representa, entrar al cielo, es un ejemplo, pero no representa, el cielo, porque en el cielo, no hay gigantes, no hay batallas, pero no pudieron entrar, por su incredulidad, si usted quiere ir al cielo, si usted quiere entrar al cielo, al cielo de Dios, usted necesita creer, para poder entrar, la gente dice, no, yo tengo manera, a mí me enseñaron diferente, no, yo voy a tratar, voy a tratar, es cielo de Dios, no, él decide, si él dijo, que solamente, a través de Cristo, no hay otra manera, porque usted dice, que usted diría, que voy a tratar, de mi manera, porque diría yo, no, pues yo estoy tratando, no, pues me voy a aportar, hoy, que Diosito decida después, esa es su opinión, Dios dijo, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, si usted no cree eso, usted no entra, al cielo, crea, para poder entrar, para que pueda entrar al cielo, es, dije, es fe, es creer, se necesita fe, si usted no, ha puesto su fe, en el Señor Jesús, para ir al cielo, póngala hoy, crea en él, Dios dijo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, él dice, que si creemos en el Hijo, tiene vida eterna, Juan 3, 36, pero el que rehúsa, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, está sobre él, ah, yo no creo, ah, es un problema, pero para entrar al cielo, necesita creer, y esta gente, no pudieron entrar a Canaán, por incredulidad, la gente que no va al cielo, no va porque es malísimo, no, no va porque no le crea a Dios, que Cristo es el hombre, crea eso usted, vamos a orar, vamos a terminar, gracias Señor, por esta mañana, gracias Señor, por este libro, gracias Señor, por los ejemplos, y Señor, algunos de nosotros, hemos visto y leído, y aprendido ejemplos, algunos Señor, han aprendido, han visto y leído, y no aprendieron, y han aprendido, por experiencia, Señor ayúdanos a parar eso, Señor ayúdanos a creer, Señor ayúdanos a creer, y tener una vida exitosa, cristiana exitosa, Señor, espiritual, con fe, Señor te pido, que sea alguien aquí, que no tiene Cristo en su corazón, hoy, para entrar al cielo, Señor que hoy, que hoy crea, y que no, Señor, pare de poder entrar al cielo, por incredulidad, por no creer, así como está, nadie está mirando, mis hermanos, por favor nadie me dé, y me hace esta pregunta, ¿hay alguien aquí, querida hermano, ore por mí, por favor yo quiero, tener una vida con éxito, una vida cristiana, exitosa, de la cual está hablando, yo no quiero, que me pase con lo mismo, que a los israelitas, pero quiero que me ayude, ore por mí, alguien, si levanta su mano, yo quiero ir por usted, gloria al Señor, muchas manos, pueden bajarla, por favor, pueden bajarla, gracias Señor, por la honestidad, muchos aquí, Señor, te pido que bendigas, por favor Señor, proteja sus hogares, sus vidas cristianas, Señor, es grande éxito, ayudó al Señor, a evitar todas estas cosas, así como está, nadie está mirándome, déjenme hacerle esta pregunta, si usted está aquí, en esta mañana, y no sabe, no está segura, no está seguro, que va al cielo, cuando usted muere, y la vida dice, que si usted cree, en el Señor Jesucristo, como salvador, y le recibe, usted puede entrar, pero si no, hay incredulidad, si hay incredulidad, le va a impedir entrar al cielo, porque le dice 21, 8, dice, pero todos los inmunos, creen, su parte será en el lago de fuego, no, no, no permite eso, crea hoy en Cristo, hay alguien aquí, que diga, hermano, por favor, ponme, yo no sé, si voy al cielo, pues yo quiero que ahora ponme, para que Dios me ayude, para creer, hay alguien así, levanta su mano, yo quiero, hay alguien así, hay alguien, usted está seguro, usted está segura, que si muriera esta noche, entraría al reino de Dios, hay alguien así, alguien, alguien, si no, la palabra de Dios nos dice, ponga su fe en Cristo, la única manera, si usted no cree, no va a poder entrar, así como están, están mirando, vamos a ponernos de pie, por favor, con su rostro inclinado, ojos cerrados, todos puestos de pie, el piano va a tocar, si usted gusta pasar al frente, pedirle a Dios, rogarle a Dios, de que no le deje morir, sin tener esa vida cristiana, como un éxito, evite las hojas que impidan, que le paren, de no llegar a esa clase de vida, hermana, hermana, aprenda de los ejemplos, aprenda de los que, ya han estado, y no hicieron caso, crea en Dios, madure su vida, créale a Dios, no busque excusa, por correr de la iglesia, no busque excusa, por no, contarse con gente espiritual, si se puede, si se puede, tenemos un Cristo vivo, tenemos un libro vivo, tenemos el Espíritu Santo, con todo poder, en nuestro corazón, no es más cuestión, de evitar las cosas, que nos sirven, esa clase de vida, esa clase de matrimonio, la deje de rebelarse, hermana, deje de rebelarse, ya contra su esposo, obedezca a Dios, obedezca a Dios, la rebeldía es contra Dios, no es contra Dios, el pastor, su esposo, alguien, no es contra Dios, jóvenes, si estás aquí, estás en esa rebeldía, ya para esa rebeldía, no te va a llevar a una vida cristiana, con éxito, no te va a llevar a una muerte, gracias, gracias, vamos a orar, gracias Señor, por lo bueno que eres Señor, gracias que Señor, nos has dado, de tus promesas, Señor, nos has dado, de tu libro, Señor, nos has puesto en una iglesia, donde podemos invertir, y participar, Señor, y crecer, te pido Señor, que nos ayudes, a tener el deseo, de cambiar, y a mejorar, y a ser mejores cristianos, Señor, bendice por favor, cada decisión, que se ha hecho aquí, Señor, te pido que, se ha oído atento, a todo lo que se ha orado aquí, Señor, te pido que bendigas, las decisiones, que están haciendo, Señor, que, si alguien no tiene a Cristo, que hoy, Señor, crean en la solución, para el ir al cielo, Señor, te lo suplico, bendice, llévanos con bien, nuestros hogares, Señor, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo, amén.